Música Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos y es un momento para que dejemos de jugar al cristianito es un momento para que estemos consagrándonos al Señor de una manera completa porque eso es lo que está requiriendo el Señor de parte de Él hacia nosotros Vamos a compartir un poco acerca de lo que se ha venido hablando acerca de la novia, acerca de los caballos blancos así que los que no saben montar caballo entonces vayan aprendiendo desde ahorita y vamos a tratar de darle continuidad a algo que el Señor ha venido hablando esto es un tema de una serie que vimos en el país de Venezuela y creemos que es un momento de compartirlo acá con los hermanos en Colombia hay muchas cosas que nosotros no hacemos por desconocimiento y recuerda que el Señor hoy nos instó acerca de conocer al Señor y no conocerlo de una manera intelectual sino que a Dios se conoce por medio de experiencia Cristo aprendió obediencia por medio de lo que experimentó y la única manera de conocer a Cristo, su reino, es experimentándolo hay que ir más allá de las letras es necesaria la letra de las escrituras pero la letra de las escrituras debe volverse vida en nosotros esto que vamos a compartir son para los hermanos que tienen tiempo en el Evangelio los hermanos que están llegando pueden escuchar y si creen que hay algo de parte del Señor para ello lo pueden tomar pero inicialmente este mensaje es para los hermanos que ya tienen tiempo caminando con el Señor vamos a empezar en la primera escritura en el libro de Éxodo y antes de empezar las escrituras las escrituras mismas revelan que hay maneras de mirar la vida cristiana cuando ustedes coben las escrituras y miran el Señor por el Espíritu revela que la vida cristiana se puede ver como una carrera ¿recuerdan? en Gálatas habla de ¿corríais bien? ¿quién los estorbó? de Juan el Bautista se dice en Hechos de los Apóstoles y cuando Juan terminaba su carrera ¿cierto? y el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9 habla acerca de la vida cristiana y del galardón como una carrera que tiene una meta pero también las escrituras nos muestran que la vida cristiana puede ser vista como un edificio el cual Dios está edificando con estas piedras vivas pero la vida cristiana también puede ser vista como la labranza de Dios que nosotros somos una buena tierra y que Dios sembró a Cristo en nosotros y está esperando que Cristo dé fruto en nosotros entonces son maneras de ver la vida cristiana pero también vamos a ver otro aspecto de la vida cristiana el guerrero de Dios la iglesia la novia vestida de guerrero entonces muchas veces nosotros no hablamos acerca de este tema porque no lo conocemos y necesitamos conocer un amplio consejo de Dios Dios no escatimó en dar a su hijo pues no escatimará en darnos todas las cosas juntamente con su hijo pero si el Señor no nos ha dado más es porque no le hemos buscado como es debido vamos a Éxodo 15 y vamos a hablar de un aspecto del Señor que deberíamos conocerlo más Éxodo 15 versículo 3 la parte A en el nombre del Señor Jesús Yahvé es varón de guerra la primera parte entonces cuando en las escrituras aparece Dios como varón de guerra nos está enseñando que juntamente con Dios juntamente con Dios estamos peleando nosotros y Cristo va a la cabeza entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder desarrollar bien un poco más este tema vamos a ir a Filipenses y vamos a tocar unos cuantos versículos y vamos a tratar de disertar poco por causa del tiempo y por causa de que son bastantes escrituras vamos a ir a Filipenses 2 Filipenses 2.25 y vamos a pararnos hoy sobre dos palabras griegas y hebreas vamos a pararnos sobre una palabra hebrea que todos la hemos escuchado constantemente escuchamos un término como Jehová de los ejércitos o Yahvé Sebaot la palabra que vamos a pararnos hoy es la palabra hebrea Sebaot que significa y es traducida ejércitos pero que también significa grupo de personas preparadas para la guerra y vamos a ver también otra palabra en el griego del Nuevo Testamento una palabra que es Estratioten que significa soldado y la verdad en la experiencia que hemos visto muy pocos de nosotros nos hemos conducido como soldados de Dios entendiendo que nosotros estamos en una lucha que no tiene tregua las escrituras revelan el Señor nos reveló a nosotros una cosa que no le reveló a Adán que que el Hades iba a levantar contra la iglesia y nosotros caminamos en nuestra vida como creyentes como si no estuviéramos peleando una batalla para que el reino de Dios se establezca en la tierra necesitamos conocer estas cosas urgentemente porque Dios con quien va a establecer su reino en la tierra si no es con la iglesia con el mundo no puede Filipenses 2.25 Sin embargo también creí necesario enviaros a Epafrodito mi hermano colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero ahí la palabra para mensajero es la palabra griega apóstolos y nuestro mensajero y suministrador de mis necesidades ahí la palabra griega es sus traitioten la palabra sun o sus en el griego significa con y traitioten significa soldado quiere decir que Pablo veía a Epafrodito como un con soldado y el griego traduce compañero de servicio militar vamos a empezar a mirar esas escrituras en el Nuevo Testamento vamos a ir a Filemón capítulo único y queremos que necesitamos pasar rápido por causa del tiempo Filemón capítulo único versículo 1 y 2 solamente vamos a estar leyendo estas escrituras Pablo Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a Filemón el amado y colaborador nuestro a la hermana Apia o Apia a Arquipo nuestro compañero de milicia nuevamente en las escrituras aparece el mismo término y a la iglesia que está en su casa retrocedamos a segunda de Timoteo 2-3 hermano esto son cosas que nosotros ya conocemos no estamos hablando cosas nuevas cosas que la iglesia ya debería conocer en profundidad segunda de Timoteo 2-3 hablándole al hermano Timoteo y hablándole a la iglesia en general tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo ahí está la palabra estatiotes soldado ninguno la traducción de Reina Valera de 2006 mire como dice ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo alistó como soldado saltemos a primera de Timoteo 1-8 1-18 disculpen hermano este mandamiento te encargo hijo hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron de ti acerca conforme a las profecías que se hicieron acerca de ti para que milites para que hagas servicio militar por ellas en la buena milicia cuando el señor repite tantas cosas en las escrituras nosotros debemos tener atención el ejemplo lo tenemos en el antiguo testamento cuando faraón soñó un mismo sueño dos veces recuerdan las siete vacas gordas las siete vacas flacas las espigas bonitas y las espigas feas estamos parafraseando entonces José le da la interpretación del sueño y le dice que cuando Dios habla dos veces en el mismo asunto es cosa que ciertamente el señor va a hacer y cuando nosotros estamos leyendo las escrituras sagradas y vemos que Dios es tan reiterativo en un tema debemos prestar atención y no solamente a eso a todas las escrituras porque todo es el consejo de Dios entonces Pablo por el espíritu de donde saca la idea de ser soldado de donde saca la idea que nosotros como hijos de Dios estamos en una campaña militar la saca de las mismas escrituras vamos a ir al libro de los números números capítulo 1 hermano porque en estos tiempos la iglesia es muy liviana la iglesia es liviana con el pecado la iglesia hoy hermano los hermanos que son responsables ancianos de su localidad como gobiernan su casa quieren gobernar la iglesia no estorban a sus hijos y así quieren gobernar la iglesia el Señor nos demandará cada uno de nosotros la manera como estamos cuidando y administrando la casa de Dios números 1 un mes después de haber erigido el tabernáculo en el desierto Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí en el tabernáculo de reunión en el mes en el primero del mes segundo del segundo año después que salieron de la tierra de Egipto diciendo haced un censo de toda la congregación de los hijos de Israel según sus clanes y según sus casas paternas de acuerdo con el número de los nombres de todos los varones uno por uno versículo 3 y en el que nos vamos a parar un momento a considerarlo tú y Aarón contaréis según sus escuadrones a todos los a todos los que en Israel por ser de 20 años para arriba pueden ir a la guerra y aquí la la palabra nuevamente se vuelve a utilizar Sebaot vamos a empezar a saltar versículos en el mismo número 20 en el mismo número 1 vamos a empezar con el versículo 20 para empezar a tener una idea de lo que Dios está tratando de decir de los hijos de Rubén primogénito de Israel todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre uno por uno conforme a sus generaciones según sus clanes y según sus casas paternas versículo 20 22 de los hijos de Simeón todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre uno por uno conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas versículo 24 los hijos de Gad todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra todos fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas versículo 26 de los hijos de Judá todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas versículo 28 de los hijos de Isaacar todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas versículo 30 de los hijos de Sabulón todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas versículo 32 de los hijos de José de los hijos de Efraín todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas de los hijos de Manasés 34 todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra si estamos viendo la repetición del Señor constantemente de los hijos de Benjamín 36 todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas de los hijos de Dan todos los varones de 20 años para arriba todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones según sus clanes y sus casas paternas Versículo 40 Todos los de los hijos de Acer, todos los varones de 20 años para arriba Todos los que podían ir a la guerra Fueron contados por nombre conforme a sus generaciones Según sus clanes y sus casas paternas 42 de los hijos de Neptalí Les dijimos que íbamos a leer bastantes versículos De los hijos de Neptalí, todos los varones de 20 años para arriba Todos los que podían ir a la guerra Y vamos a saltar al 45 Así todos los hijos de Israel Fueron contados según sus casas paternas De 20 años para arriba Todos los que en Israel podían ir a la guerra Lastimosamente No toda la iglesia puede ir a la guerra Porque no todos están preparados para ir a la guerra Dios desea que toda la iglesia Esté batallando y peleando sus batallas Pero había un requisito Que tuvieran 20 años para ir a la guerra ¿Y saben por qué no podemos ir a la guerra? Vamos a ir al libro de Al libro de Primera de Corintios Dios sabía por qué colocaba una restricción en los años Porque Dios nos quería enseñar algo a nosotros Primera de Corintios 3 Primera de Corintios 3 versículo 1 Por eso estamos hablando de los hermanos que tienen tiempo en el Evangelio Los hermanos que están empezando pueden escuchar Y si hay algo que puedan apreciar de parte del Señor Lo pueden guardar en su corazón Pero inicialmente es para los hermanos que tienen tiempo caminando con el Señor Yo hermanos no pude hablarlos como a espirituales 5 Hebreos capítulo 5 Versículo 11 Ustedes saben Que la creación Dios por medio de la creación nos está enseñando cosas Y en el Génesis Ustedes recuerdan que en el cuarto día El Señor ha hecho las lumbreras Las luminarias La lumbrera mayor Que tiene un propósito Regir en el día La lumbrera menor Tiene un propósito Regir en la noche Y también creó Dios Las estrellas Hay veces la escritura Puede ser alegorizada Y a manera de alegoría Podemos decir que el sol representa a Cristo Porque Cristo es el sol de justicia A manera de alegoría podemos decir Que la luna representa a la iglesia Y la iglesia En que momento tiene que señorearse Y ejercer dominio Pues en este mundo que está podrido En este mundo que está de noche Por eso la luna fue colocada Para regir en la noche Y alumbrar en la noche Pero también están las estrellas Dios anhela que Nosotros como cuerpo de Cristo Que somos Y no estamos hablando De los que estamos solamente acá Estamos hablando De todos los hijos de Dios Sobre la faz de la tierra Alumbremos como un solo hombre Pero lastimosamente Están alumbrando estrellas Y eso no está en el corazón del Señor Cuando hay estrellas Cuando la luna no sale Y no se ve Entonces vienen las estrellas E iluminan Hebreos 5 Versículo 11 De esto Viene hablando acerca de Melquisede Un tema precioso Para nosotros empezar a conocer El sacerdocio Según el orden de Melquisede De esto tenemos mucho que decir Y aunque es difícil de explicar Porque habéis llegado a ser tardos Para oír Debiendo ser ya maestros Por el tiempo transcurrido De nuevo tenéis necesidad De que alguien nos instruya Desde los primeros rudimentos De la palabra de Dios Habiendo llegado Habiendo llegado a tener necesidad De leche Y no de alimento sólido Pues todo el que se alimenta De leche No es capaz de entender La palabra de justicia Porque aún es niño Pero el alimento sólido Es para quien Para los maduros Para los que por la práctica Tienen los sentidos Entrenados O ejercitados Dice Reina Valera El 60 Para discernir entre el bien Y el mal Y aquí la palabra griega Sentidos Entrenados Es la palabra Donde viene la raíz griega Gimnasia O sea que son hermanos Que se han estado ejercitando En la fe ¿Cuál es la razón Por la cual todos nosotros No podemos ir a la guerra? Porque aún somos inmaduros ¿Y qué causa la inmadurez En nosotros Debiendo ser ya maestros Por el tiempo transcurrido? Estamos pendiente De un mundo Que Dios ya juzgó Estamos alimentándonos De un mundo Que está en muerte Ustedes recuerdan El arca de Noé Ustedes recuerdan Que simboliza Que simboliza el bautismo Y ustedes también recuerdan Que significa El juicio Que Dios hizo Con ese mundo En ese entonces Eso está significando Lo que hizo Cristo En la cruz Juzgó al mundo A los ojos De Dios El mundo Hiede Muerte Por todo lado Y ustedes recuerdan Que en el arca Cuando cesó De llover Lo primero que hizo Noé ¿Qué fue? Envió un cuervo ¿Cierto? ¿Sabe por qué no volvió? Porque la tierra Estaba llena De cadáveres En el agua Y estaba alimentándose De la muerte Bueno hermano Esos son los creyentes Inmaduros Que se alimentan De la muerte De algo que Dios Ya juzgó Ahora ¿Qué entendemos Nosotros como mundo? ¿Qué entendemos Nosotros como el mundo? Para que nosotros Estemos buscando Alimentarnos De algo que está juzgado Pasamos una hora y media Viéndonos un partido De fútbol Cuando deberíamos Una hora y media Estar orando Por los nuestros Estar orando Por la iglesia Estar orando Por el candelero Estar orando Por los hermanos Pasamos dos horas y media Viéndonos una película La pregunta Que tenemos que hacernos Nosotros es Eso es para la gloria De Dios Y estamos hablando Siempre de que Lo que hacemos Debe ser para la gloria De Dios Eso que estamos haciendo Glorifica al Señor Esto que estamos haciendo Me edifica Esa es la razón Por la cual aún Nosotros nos estamos Alimentando del mundo Y esa es la razón Por la cual aún El Señor No nos llama a la guerra Debemos concientizarnos En este asunto hermanos No podemos seguir Caminando más Como hombres El Señor Anhela Y espera De la iglesia Que camine Como su hijo El hijo de Dios No se enredaba En nada del mundo Y nosotros Constantemente Día a día Lo estamos haciendo Necesitamos ser Socorridos Por el Señor Estamos en unos tiempos Difíciles hermanos El Señor En cualquier momento Nos puede llamar A su presencia Es natural Que vamos a presentarle A Cristo Porque no tenemos Nada más que presentar Pero no anhelamos Reinar con Él Y si anhelamos Reinar con Él Entonces ¿Qué precio Estamos pagando Para poder reinar Con Él? En verdad Hay que pedirle Al Señor El Señor Hoy nos ha hablado Todos estos días Y ahorita Nos volvió a hablar Por medio del partimiento Del pan Y utilizó una palabra Examínese Cada uno a sí mismo Ese examen Nos lo hace Dios Por el Espíritu Y después Del dictamen O nos lo comunica A nosotros En nuestro espíritu O se lo comunica A la iglesia Pero debemos pedirle Al Señor Que nos ayude A examinarnos Cómo está nuestra vida En relación con Él En el censo Que se hizo En Números Todavía No se había censado A los levitas Vamos a volver Al libro De los números Números 4 Y hay veces Uno me pregunta Señor ¿Por qué le manda Decir estas cosas A uno? Números 4 En el momento Que vamos a leer Los levitas Estaban divididos En tres grupos Los hijos de Coat Los hijos de Merarí Y los hijos de Gerson Pero los levitas No fueron contados En el censo Si recuerda Que leímos ahorita Leímos 12 tribunas Leímos media tribu De Manasés Y media tribu De Efraín Y no leímos A los levitas No fueron contados En el censo Para ir a la guerra Vamos a ir A Números 4 Versículo 1 El Señor habló A Moisés Y a Aarón Diciendo Haz un censo De los hijos De Coat De entre los hijos De Leví Según sus clanes Y casas paternas Desde los 30 años Hasta los 50 De edad Todos los que entran En compañía Dice las escrituras Cierto Para prestar servicio Trabajando en el tabernáculo De reunión La palabra hebrea Para compañía Que no se tradujo Podemos decirlo correctamente La Biblia textual Si lo traduce correctamente Donde dice Para entrar En la milicia O sea Que a los sacerdotes Se les contaba El trabajo A los levitas Se les contaba El trabajo En el tabernáculo Como si fueran A la guerra Es lo mismo Que pasa con nosotros Que somos nosotros Por la sangre De Cristo Constituidos Reyes Y sacerdotes Y de que se encargaban Los sacerdotes Y los levitas En el tabernáculo De reunión De las cosas Que tienen que ver Con el cielo Vamos a ir Al versículo 20 Al versículo 23 Del mismo 4 Esos fueron los de Coat Vamos a ver Los de Gerson Ellos estaban divididos En tres Coat Se encargaba De levantar Todo el mobiliario El tabernáculo El arca La mesa Todos los mobiliarios Los hijos de Gerson Se encargaban De los transportes De las telas Y de las cubiertas Y los hijos de Merari Se encargaban Del transporte De los travesaños Y todo lo que eran Las tablas El 23 dice Vamos a leerlo Desde el 22 Haz también un censo De los hijos de Gerson Según sus casas paternas Y sus clanes Los contará Desde los 30 años Hasta los 50 Todos los que entran A prestar servicio Trabajando en el tabernáculo De reunión Y vuelve a decir nuevamente La Biblia textual Todos los que entran A la milicia Saltemos al versículo 29 Cuenta a los hijos de Merari Según sus clanes Y sus casas paternas Los contará Desde los 30 años Hasta los 50 Todos los que entran A prestar servicio Trabajando En el tabernáculo De reunión Y ahí dice En compañía Nuevamente Se vuelve a utilizar La palabra milicia Y sigue siendo La misma palabra En la cual nos hemos parado Sebaot Hay una palabra Que nosotros repetimos Constantemente Jehová De los ejércitos ¿Qué quiere decir? Que Jehová Tiene un ejército Que Yahvé Tiene un ejército Y en esa cabeza Y en ese ejército Hay un príncipe Que va adelante Vamos a ir a Josué Aleluya Vamos a Josué Hermanos Si nosotros queremos conocer Cómo es guerrear Y pelear Las batallas Del Señor Le damos el libro De Josué Josué es un libro Que nos muestra Por medio de experiencia Cómo se pelea Ahora Cristo ya tuvo una victoria Y nosotros no peleamos Para vencer Nos paramos En la victoria Que obtuvo Cristo No podemos Tratar de ir a pelear Cuerpo a cuerpo Hay veces Hay veces Entablamos luchas Con nuestros familiares Con nuestros vecinos Hermanos Y se nos olvida Que la lucha No es con carne Ni sangre Y creemos Que es Nuestro tío Nuestra tía Y creemos Que es nuestro vecino No O nuestros mismos hermanos La lucha No es con carne Ni sangre Hermanos Ya nuestro entendimiento Debe de ser renovado En ese aspecto Y entonces nosotros Nos vamos cuerpo a cuerpo Creyendo Que es la persona Que está frente De nosotros Una teofanía Y ahí vamos a ver Quien va a la vanguardia Del ejército De Yahvé Josué Capítulo 5 Versículo 13 Sucedió que Estando a Josué Cerca de Jericó Ustedes saben Que es lo que significa Gilgal Que es lo que significa Jordán Y ahora vamos llegando a Jericó Y aquí un hombre Estaba delante de él Con su espada Desembainada En su mano Josué Yendo hacia él Le preguntó ¿Eres de los nuestros ¿Eres de nuestros enemigos? Y le respondió No Yo soy jefe Del ejército De Yahvé Que he venido ahora Por las mismas escrituras Sabemos que era Una teofanía de Dios Si sigue diciendo El 15 El jefe Del ejército De Yahvé Respondió a Josué Quítate las sandalias De tus pies Porque el lugar Donde tú estás Es santo Y se sigue Dos versículos Pero Yahvé Le dijo a Josué Una de las apariciones Entonces cuando El Señor hablaba Hoy por medio Del hermano Arcadio En relación con Los caballos blancos Que ahorita lo vamos a ver En Apocalipsis 19 El que va adelante Con los caballos Es el Nuestro Señor Jesucristo ¿Cierto? Eso es claro Para nosotros Pero hay una particularidad En la antigüedad Y sobre todo En la historia De Israel Los caballos Eran utilizados ¿Para qué? Para ir a la guerra Amén Para ir a la guerra Por eso Iban montados En caballos Vamos a ir a la segunda De Corintios 10 Segunda de Corintios 10 Versículo 2 Y versículo 3 Y ahorita vamos a hablar Un poco más adelante Maneras de poder Entablar La guerra Al que el Señor Nos llamó ¿Cierto? Hay muchas maneras Pero hoy solamente Nos vamos a enfocar Solamente en una Segunda de Corintios 10 Versículo 2 Los ruego Que cuando Este presente No tenga que usar De osadía Con que estoy Resueltamente Dispuesto a proceder Contra algunos Que piensan Que andamos Según la carne Pues aunque andamos En la carne Porque todavía Vivimos en este Tabernáculo Terrenal No militamos Según la carne Porque las Armas De nuestra Milicia Ahí la palabra Griega es Estrategia Milicia O sea Donde viene Estrategia No son Carnales Sino Poderosas En Dios Para la destrucción De que Fortalezas Y entonces Como son las Fortalezas El versículo Siguiente Nos lo explica Destruimos Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevamos Cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Entonces cuando Vienen las personas A pedir demanda Y razón De nuestra fe No podemos Llevar ese Pensamiento Cautivo A Cristo Porque no salimos De Génesis 1-1 Porque no pagamos El precio De estar en la palabra Miren hermanos Hay dos libros Que yo me leí Que están en el En la página De Tesoros Cristianos Y se los confieso Me dio vergüenza Leérmelo Se llama uno Avivamiento en China No sé si los hermanos Se lo han leído ya Avivamiento en China Relata la historia De lo que vivieron Los hermanos En el tiempo Del comunismo Y hermano Esos hermanos Amaban la palabra Amaban la comunión Si tenía que ir A trabajar A las 7 De la mañana A las 4 Estaba listo En la reunión Esperando poder Reunirse con los hermanos Al menos 3 horas Si venía un hermano De otra ciudad A predicar 5 6 7 horas Deleitándose Con la palabra De Dios Otro libro Que me dio vergüenza Leer Fue el libro De la historia Del hermano Vaxin Entonces cuentan En ese libro Que hubo una entrevista De Martín Joel Jones Con Vaxin Y Martín Joel Jones Dice que Nunca había conocido Una persona Como Vaxin Que conociera Las escrituras De una manera Maravillosa Y Vaxin Le dice Hermano Lo que pasa Es que ustedes En occidente Hay una costumbre Diferente Vaxin Duraba 2 3 4 horas Leyendo la Biblia De rodillas De rodillas Entonces El tiempo Que nosotros Invertimos En el mundo Porque no lo Invertimos En la palabra No tenemos Amor y cariño Por la palabra Entonces Cuando viene Alguien A pedirnos Razón y demanda De nuestra fe Y para llevar Ese pensamiento Cautivo a Cristo No podemos No tenemos Armas No tenemos Armas Desarmados Completamente Porque Cristo No es poderoso En nosotros Si Cristo es poderoso En nosotros Pero aún Tenemos nuestro Corazón Dividido Mire la experiencia De Israel En el desierto La experiencia De Israel En la guerra Refleja Nuestra experiencia Porque la figura Y sombra De la iglesia En el antiguo Testamento Era quien Israel Entonces le dice El profeta Elías Cuando estaba En el monte Carmelo Que degollaron A 850 A 850 Profetas Elías Se para Y les dice ¿Por qué Claudicas Entre dos Pensamientos? O sea Todavía El corazón Estaba dividido Porque unos Querían irse Para donde va Al Y unos Querían irse Para donde El Señor Si el Señor Es Dios Y Yahvé De los ejércitos Es Dios Pues vaya Sírvanle Y si Vale Dios Entonces va Sírvanle A Baal Todavía Nuestro corazón Está dividido Hermano Y tenemos Que pedirle Urgentemente Al Señor Que nos Socorra En ese aspecto Nosotros Debemos Tener un Aborrecimiento Completo Al mundo Todos Nosotros Porque el mundo Ha sido juzgado Por Dios Todas las cosas Del mundo Ahora Hermano Que son las Cosas Del mundo Hermano Si en el Tiempo Que llevas Caminando No has Determinado Que son Las cosas Del mundo Debes Volver Entonces Al Señor Y pedirle Que nos Ayude A todos Nosotros Ya es Un momento Para que Estemos Identificando Que estorba Nuestra comunión Con el Señor Vamos a ir A Primera De Samuel Y vamos A tomar La vida De Un hermano Precioso Pero No la vamos A tomar Toda Vamos A tomar Solamente Fragmentos De la vida De David Y vamos A centrarnos En una parte Porque es En relación Con el tema Una batalla Que él Libró Con un hombre Que se llamaba Goliat Pero no Lo vamos A leer Todo Solamente Unos pasajes Primera De Samuel Diecisiete Entonces Dios Está necesitando Hermanos Y hermanas Hombres Y mujeres Experimentados En la guerra Y en la lucha Para el establecimiento De su reino Y cuando Los va a buscar No los haya ¿Cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la vida De la historia De Israel Separa Goliat De Ga Y reta A todo mundo A todos Los del ejército De Israel Mira lo que Estamos hablando Hermano El ejército Amedrentado Nadie Podía salir A enfrentarse A Goliat De Ga Hermano Estos Son asuntos Espirituales Hay que ir Más allá De las letras Constantemente Hermanos Constantemente Primera Primera Samuel 17 Vamos a leer Primero El 16 13 Y vamos a tener Presente Esto que sucedió Con David Primera Samuel 16 13 Samuel Samuel Tomó El cuerno De aceite Y ungió Para escoger Los hombros Que todo El pueblo Era un hombre Grande Alto Hermano Eso es un aspecto Natural Y a partir de ahí Podemos empezar A ver Cómo iba a ser El reinado De Saúl Entonces Teniendo en cuenta Que David Ya estaba ungido Acá Que ya había sido Ungido Como rey Ustedes saben Qué significa El Espíritu Santo Cierto Estaba revestido De Cristo David 17 Entonces Para resumirles Entra Goliat A retar El ejército De Israel Amedrentado No podía Salir a la guerra Pero entonces Dios se valió De uno Que estaba Pastoreando Las ovejas Un niño O un joven Y vamos a leerlo Del 38 Vamos a leerlo Del versículo 33 Saúl dijo a David Tú no podrás Ir contra este Filisteo Para luchar Contra él Porque tú eres Un muchacho Y él es un hombre De guerra Desde su juventud ¿Sabes? De hace cuánto tiempo Satanás Le ha hecho Guerra Al hombre Al propósito De Dios Desde que el hombre Está colocado En la tierra Y ahorita Lo vamos a ver Tú no podrás Ir contra este Filisteo Para luchar Contra él Porque tú eres Un muchacho Y él es un hombre De guerra Desde su juventud David respondió David respondió a Saúl Mira lo que le dijo Aquí vamos a ver Un hermano Experimentado En la guerra Y en la lucha Y entonces Por eso Dios No escatima En mandarlo A la vanguardia Tu siervo Tu siervo Tu siervo ha sido Pastor de ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba Alguna oveja Del rebaño Yo salía Tras él Y lo hería Y rescataba De su boca Si se levantaba Contra mí Yo lo agarraba Por la melena Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incincunciso Será como uno De ellos Porque ha desafiado Los escuadrones Del Dios viviente Y David añadió Ya ve Quien me ha librado De las garras Del león Y de las garras Del oso Me librará De las manos De este filisteo Y Saúl le dijo Ven Y que el Señor Este contigo Ustedes saben Por las escrituras Que en el libro De Daniel Aparecen cuatro bestias Que representan Cuatro imperios Y son principados Y potestades Demoníacas Cierto Y entre las cuatro bestias Hay dos que se nombran acá El león Y el oso Entonces La lucha Que tenemos Nosotros Es precisamente Contra eso Si me entiendes Versículo 38 Entonces aquí vamos A ver otro aspecto Hermano Que tenemos que tener Cuidado Hermano Hay mucha carne Sirviendo en la iglesia La carne Es muy buena Para imitar Las cosas De Dios Se mete Sigilosamente E imita Todo este tipo De situaciones Saúl Saúl aquí El espíritu De Dios Ya lo había Abandonado Ya el espíritu De Dios Se había ido De él Y un espíritu Malo De parte De Yahvé Venía sobre Saúl A un demonio Saúl estaba Endemoniado Y con David Vemos la primera Figura De expulsión De demonios Como Cuando David Tocaba El espíritu Se iba Y ya estaba Empezando Dios A mostrar Que es lo que Iba a ser Cristo Cuando viniera Porque la expulsión De demonios Era una cosa Que nunca Se había visto En Israel Habían exorcistas Ambulantes Por ahí Y hay un caso En Hechos De los apóstoles Si lo recuerdan ¿Cierto? Entonces mire Que es lo que pasa Cuando este hombre Carnal Como Saúl Que el espíritu De Dios Ya lo había Abandonado Trató De hacer algo Con un hombre Espiritual David estaba Revestido Del espíritu De Dios Y por eso Es que podía Salir a la guerra Por eso Es que podía Salir a luchar Y eso tiene que ver Con la armadura De Dios Porque a la guerra Se va con armadura Y aparte De que a la guerra Se va con armadura La guerra Tiene una particularidad En la guerra Hay muertos Tú caminas En la guerra Y ves muertos Por donde quieran Los que han visto Documentales De la primera Y segunda guerra mundial Del holocausto nazi Saben que en una guerra Hay muertos En esta guerra Que estamos luchando Hemos visto muertos Ustedes lo saben El viejo hombre Ha muerto En la cruz Pero en experiencia Debe morir Por el espíritu De Dios Acá debajo del sol Y eso es lo que Nosotros debemos ver En nuestro camino El viejo Hombre muerto En experiencia Nosotros tenemos La posición En Cristo Que estamos En Cristo Y donde está Cristo Estamos nosotros Cierto Pero también Tenemos otro aspecto Que es la posesión David Había sido ungido Como rey Pero todavía No se había Posesionado Como rey Entonces el asunto De la posición Y de la posesión Entonces en esta guerra Deben haber muertos Hermano Hemos visto muertos Hermano Nosotros tenemos Una particularidad Que hemos visto Constantemente Hermano Y la palabra De Dios Es para todos Nosotros Hay una particularidad Que hemos visto Constantemente Que vamos a la reunión Y esto lo dijeron Hoy los hermanos El Señor Por medio De los hermanos Vamos a la reunión Estuvo muy buena La palabra Y que dijo La palabra Nos acuerdan Y aparte De eso No sucede Nada En nuestras vidas Si la palabra De Dios Estuvo tan buena Que desapareció En tu vida No sucede nada Entramos Y salimos De la misma manera Eso es un mal Que hay hoy En nuestros días En la iglesia Hermano Cuando Dios Habla Hermano Cosas tienen Que suceder En nuestra vida Y hay muchas cosas Que tienen que suceder Hermano Entonces entramos Es como llegar A un salón O se va a una Una conferencia De alguien Que está conferenciando Y sale igual Pero no hay cambios En nuestra vida Hermano No podemos Seguir así Hermano Cuando Dios Habla Y Dios Utiliza muchos Vasos Para hablarnos Cuando Dios Habla Como dice El hermano Paul Washer Cosas deben Desaparecer En nuestra vida Es una muestra De que Dios Ha hablado Hermano Yo recuerdo Que en el campamento De Sasaima El Señor Levantó un hermano Y dio una predicación Y entonces Se me acerca Un hermano Y me dice Hermano Esto no se puede Quedar así Tiene que pasar Algo en nuestras vidas Tiene que pasar Cosas en nuestra vida La palabra de Dios Cuando sale de Dios Tiene un propósito Nosotros estorbamos A ese propósito Entonces Saúl En su carnalidad Mire que lo que Trató de hacer Con este hombre espiritual Saúl vistió a David Y la palabra Vistió Que ahorita vamos a ver Un momentico Más adelante La armadura De Dios Pero no la vamos A tocar Partes por partes Sino que la vamos A ver como un todo Ya el Señor Levantará a tu hermano Para tocar Parte por parte De la armadura Hay una Biblia Una escritura Del Antiguo Testamento Que se llama La Septuaginta La versión griega Del Antiguo Testamento Y aquí la palabra Vistió Viene la palabra griega En dúo Que es la misma palabra Que se utiliza En Efesios 6.11 Vestidos pues De toda la armadura De Dios Entonces con eso Empezamos a ver La falsificación De la carne Vistió Saúl vistió a David Con su propia armadura Ya él no tenía La armadura de Dios Ya se había Lo había Dios Despojado De la armadura de Dios Porque fue desobediente Al consejo de Dios Entonces trató De vestir a David Con su propia armadura Y le puso ¿Qué? Un yelmo De bronce Sobre su cabeza Otra parte De la armadura ¿Cierto que sí? Listo Y lo vistió Con una coraza Dice coraza ¿Cierto? La coraza Es una cota de malla Que es otra parte De la armadura De Dios Y ahorita Vamos a mirar Que en Efesios 6 La armadura No es la armadura De un soldado romano Es Cristo mismo Es la armadura De Dios Porque Dios También tiene Su armadura No es que él Es un varón De guerra Luego David El 39 Se ciñó La espada De él ¿De quién? De Saúl Sobre su ropa E intentó andar Porque no estaba Acostumbrado Es un hombre espiritual David es un hombre espiritual Y no estaba acostumbrado A andar en la carne Entonces David dijo A Saúl Yo no puedo andar con esto Porque no estoy acostumbrado David se quitó de encima Aquellas cosas Entonces es cuando El Señor Da testimonio A nuestro espíritu Que son las cosas Que estorban A una plena comunión Con Dios Hermano mire El más mínimo pensamiento Ofende al Señor Y interrumpe En nuestro interior La comunión con Dios El mínimo pensamiento Deshonra al Señor Hay que ser muy cuidadosos Con eso Entonces tomó Su callado En su mano Y escogió Cinco piedras Lisas Del arroyo Y la puso En la bolsa Pastoril Y en el surrón Que llevaba Y con su onda En su mano Se juega Hacia el filisteo ¿Saben que cinco Es el número De la gracia ¿Cierto? Ok Y cuando empieza a mirar Uno se pregunta Además aparte De ser el número De la gracia ¿Qué pasa? Porque son cinco piedras Y cuando leemos Más detenidamente Nos damos cuenta Que por medio De David Por medio De David Y su ejército Se acabaron Los gigantes Y usted empieza A mirar Y fueron cinco Los gigantes Que fueron derrotados Por David Y su ejército O sea Que fue una piedra Por gigante ¿Cierto? Listo Vamos a Vamos a mirar En Isaías 59 Entonces estamos viendo La experiencia De un hombre Que fue llevado A la guerra ¿Por qué? Porque previamente A esa guerra Había sido experimentado Mira Moisés Estuvo tres etapas Moisés Estuvo tres etapas De cuarenta años Y Moisés Por medio De Moisés Nosotros podemos ver Aspectos De una lucha Espiritual Moisés Estuvo lucha Espiritual En el desierto Moisés Estuvo lucha Espiritual En Egipto Y Moisés Estuvo lucha Espiritual Pastoreando El rebaño De Getro Su suegro ¿Cierto? Cuando Moisés Sale de Egipto Dios Lo deja Cuarenta años Pastoreando ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Moisés Duró cuarenta años En Egipto Llenándose Del mundo Conocimiento De los egipcios Ciencia De los egipcios Entonces Nosotros Tenemos Bastantes Frentes De lucha Contra el enemigo Contra las huestes Que se levantan Tenemos lucha Contra nosotros Nosotros Mismos Ahora Dios ¿Por qué Utiliza Tanto este Lenguaje De ir a la Guerra? Vamos a leer Un versículo En Génesis 1.26 Que todos Los conocemos Todos El Señor Nos ha Revelado Nos ha Hablado Nos ha Paseado Acerca De ese Versículo Hermano Pero vamos A mirarlo Un momento Y volvemos A Isadilla 59 Génesis 1.26 Todos Lo conocemos Entonces Dijo Dios Dijo Elohim Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Y tenga dominio Sobre los peces Del mar Sobre las aves Del cielo Sobre el ganado En toda la tierra Y sobre todo Animal Que se desplaza Sobre la tierra Y si saltas Al versículo 28 Dios lo vuelve A repetir Y hay que ser Cuidadoso Cuando Dios Repite las cosas Dios Les bendijo Y les dijo Sé pecundo Multiplicado Llenar la tierra Sojuzgarla Y tener dominio Nuevamente Sobre que Sobre los peces Del mar Sobre las aves De los cielos Y sobre todos Los animales Que se desplazan Sobre la tierra En alegoría Nosotros sabemos Que el mar Tiene dos aspectos El aspecto exterior Y el aspecto interior El mar Tiene el aspecto Que vemos nosotros Este Pero tiene otro aspecto Interior Y es el abismo El mar Tiene una parte interior Que se llama abismo Si lo quieren confirmar Pueden coger las escrituras De la palabra abismo Y se pasean por toda ella Y van a encontrar La relación que existe Entre el mar y el abismo Un hermano dijo En algún momento Que en alguna parte Del mundo Está la abertura Para los abismos Por el mar ¿Cierto? Y tenemos Entonces los aires Las aves en los aires Y tenemos Las bestias Y todo reptil Que repta Sobre la tierra Hermano Adán lo colocó Dios para que reinara Para que señoreara Y entre las cosas Que le dijo Le dijo una Guarda el huerto Cuida el huerto Lábralo Y cuídalo ¿Cuídalo de quién? Del mal Entonces Tenemos lucha Contra lo que hay En el abismo ¿Ustedes recuerdan En Apocalipsis? El rey del abismo Apolión Con todos sus demonios Y hay una palabra Muy interesante Ahí en Génesis 1.26 Para peces La palabra hebrea Dagat De donde viene La palabra hebrea Dagón Y ustedes saben Por las escrituras ¿Qué es Dagón? Un demonio De los filisteos Luego tenemos Los aires Las aves en los aires Ustedes recuerdan En Efesios Que dice Que las huestes Y principados Están en donde? En los aires ¿Cierto? Y ustedes recuerdan Entonces el reptil Que repta Engañando a la humanidad En esta tierra Entonces miren Los frentes de lucha Y muchas veces Nosotros no estamos Apercibidos de esa lucha Y necesitamos Que por las escrituras Dios Nos haga consciente De esto Volvamos a Isaías 59 Ya vamos terminando Hermanos Isaías 59 Vamos a leerlo Del versículo 16 Y ya vamos a entrar A los caballos Isaías 59 16 Mire que es lo que dice Dios Dios Vio pues Que no había nadie Y se asombró De que no hubiese No hubiese Quien intercediese Por tanto Su propio brazo Le produjo salvación Y su propia justicia Lo sostuvo Versículo 17 Mire que es lo que dice Vale Es la versión de Reina Valera De 2006 Se vistió Se vistió Con la coraza De justicia En donde vemos eso En Efesios 6 Vamos a abrirlo Y vamos a tenerlo Hoy aprendimos del Señor Por el hermano Vamos a tener los dos versículos A la mano así Los dos libros Isaías 59 Y Efesios 6 Bueno Entonces Isaías 59 Se vistió Con la coraza De justicia Efesios 6 Versículo 14 Permanece pues Firmes Ceñidos Con el cinturón De verdad Vestidos con que Con la coraza De justicia Volvamos a Isaías 59 17 Se vistió Con la coraza De justicia Y se puso El que El yelmo De salvación Pasemos a Efesios Versículo 16 Y sobre todo Armados con el escudo De la fe Que podréis apagar Dardos Apagar todos los dardos Del fuego del maligno Versículo 17 Toma también El Yelmo De la salvación Entonces lo que estamos viendo Nosotros en Isaías 59 Y lo que estamos viendo En Efesios 6 Es la armadura De Dios Lo que pasa es que El Señor Por medio de Pablo Hace una ampliación De lo que habla Isaías Ahora Cuando uno mira Las escrituras Y mira el libro De los Efesios Que es uno de los libros Más elevados En relación con la revelación De la economía de Dios Uno mira que La iglesia tiene Siete aspectos Que muchas veces Nosotros hemos hablado Acerca de eso Y los dos Últimos aspectos Son muy interesantes Porque tienen que ver Con esto que estamos hablando Tiene el aspecto De la novia Pero también Tiene el aspecto De El guerrero Porque es el último Aspecto En Efesios 6 De la iglesia El guerrero de Dios Pero Si nosotros Vamos a Apocalipsis 19 Vamos para los caballos Vamos a hablar de Apocalipsis 19 Un poco Ya vamos terminando Hermanos Ahorita nos acostamos Apocalipsis 19 Vamos a leerlos del versículo 6 En relación Con quienes vienen montados En los caballos Hay dos escuelas Si Hay dos escuelas Porque una escuela dice Que son los santos Y otra escuela dice Que son los ángeles Si Creo que todos hemos escuchado Esas dos escuelas De Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 6 Dice Oí una voz De una gran multitud Como el ruido De muchas aguas Como el sonido De fuertes truenos Diciendo Aleluya Porque reina El Señor Nuestro Dios Todopoderoso Gozémonos Y alegrémonos Démosle gloria Porque ha llegado Las bodas Del cordero Y su novia Ahí dice esposa Se ha preparado Y ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Resplandeciente Y limpio Entonces mire Que esta vestidura Es la misma vestidura En Apocalipsis 19 Y en Apocalipsis 19 ¿Para dónde va la novia? Para la guerra Vamos a Apocalipsis 19 Ahí mismo Versículo Vamos a leerlo Desde el 11 Vamos a saltarnos Un poquito Vi el cielo abierto Y vi un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel y verdadero Y con justicia Él juzga Y hace guerra Y sus ojos Son como Llamas de fuego No como lo Como lo dibujan Por ahí Le ponen los ojitos Y entonces le ponen Una llamita aquí Que para ver Que como son Como llamas de fuego Escudriña Lo más profundo De nuestro ser Estas son las llamas de fuego En su cabeza Tiene muchas diademas Y tiene un nombre escrito Que nadie conoce Sino el mismo Está vestido De una vestidura Teñida de sangre Y su nombre Es llamado El Verbo de Dios Los ejércitos En el cielo Le seguían En caballos blancos ¿Qué más dice? Vestido ¿De qué? Lino Fino Blanco Y limpio Aquí hubo un cambio Ya no aparece Como resplandeciente Sino que aparece Como blanco En relación Con la pregunta Que le hicieron Al hermano Arcadio Quiero leerles Un comentario Es muy corto Hay un hermano Que se llama Roberto Ana Y tiene Es gramática griega Se llama Ayuda gramatical Para el griego Del Nuevo Testamento Y el hermano Buscando En relación Con lo que estamos Hablando Hace un comentario De gramática griega En relación Con ese versículo Y ya lo vamos A leer Dice Ahí En el versículo 14 Dice Los ejércitos Le seguían En caballos blancos Vestidos Es la misma palabra De donde viene La raíz griega En dúo Que significa vestir Entonces El hermano Roberto Ana Dice El participio En de Dumenoy Está en género Masculino Y a causa Del sentido Se refiere A personas O sea Según la gramática Griega Ese texto Hace referencia A esas personas Y hay mucha similitud Entre las vestiduras De la novia De Apocalipsis 19 6 Y 19 14 Entonces Podíamos decir Que la novia Iba vestida Para la guerra Cierto Y ustedes recuerdan Que nosotros Como creyentes Tenemos una doble vestidura Hay una vestidura Que es bordada Todos lo debemos Saber ya Cierto Amén Estamos vestidos De Cristo Y revestidos De Cristo Pero hermano El estar revestidos De Cristo Tiene un precio Tiene un costo Y duele Amén Exactamente Tiene un precio Y tiene un costo Y duele Entonces vemos Este segundo aspecto Y entonces vamos Terminar entonces Con Romanos 15 30 Porque hemos hablado De la lucha Hemos hablado De la guerra Pero no hemos hablado Como entablar la guerra Entonces vamos a hablar De un aspecto Que todos lo conocemos Y es un aspecto Tan sencillo Y tan vital En nuestra vida Como creyentes Vamos allá Romanos 15 30 Romanos 15 30 Pero yo ruego Hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor Del Espíritu Esa frase es única Que aparece en el Nuevo Testamento El amor Del Espíritu Que me ayudéis En oración Por mí Delante de Dios ¿Cierto? Bueno Vamos a hacer una corrección En la palabra Yudeis La palabra griega Sun Angonizastai Angonizastai Entonces una palabra Compuesta Sun Significa con Y angonizastai Viene de agonizo Que significa luchar Entonces la traducción Correcta sería Que luchéis conmigo En oración Por mí Delante de Dios Conmigo ¿Cierto? Tenemos cultura De soldados Y de estar luchando En oración En todo momento Mira hermano En el Antiguo Testamento Yo lo voy a leer Para que los hermanos No vayan Hay un Salmo 55 17 Mire que es lo que dice Al anochecer Feliz año para los hermanos Ayer comenzó Un nuevo año Estamos en el primer día De un nuevo año Al anochecer El día comienza Por la noche Al amanecer Y al mediodía Oraré Y clamaré Y sabemos que la escritura Necesita dos o tres testigos Ustedes recuerdan Daniel No lo vamos a leer Y entonces salió un edicto Que el que orara a otro Dios Diferente a Nabucodonosor Fue ese echado Del foso de los leones ¿Cierto? Y entonces Daniel Como era un hombre maduro Como era un hombre Que se negaba Abría las ventanas De su casa Sin importarle el edicto Y se oraba En dirección a Jerusalén Y se arrodillaba Y oraba Tres veces al día Eso debe ser lo normal En nuestra vida Mínimo tres veces al día ¿Usted sabe cuánta necesidad hay? Necesidad en nosotros mismos Necesidad en la iglesia Necesidad de nuestra familia Necesidad de los hermanos Que Dios está utilizando Por todo el mundo Para que lleven su testimonio Para que sean iglesias edificadas Para que la iglesia sea una iglesia Con poder Pero volvemos a lo de antes Preferimos pasar dos horas Viendo un programa de televisión Viendo una novela Por eso no hay poder Por eso no hay una expresión Por eso no hay una expresión De poder en medio de la iglesia Porque todavía hermano Nuestro corazón está dividido ¿Hasta cuándo? Si el Señor nos llama mañana Hoy mismo a su presencia El Señor nos ayuda Y vamos a terminar En Deuteronomio Dos últimos versos Vamos Deuteronomio Vamos a ver Cómo se luchaba Por medio de la oración Y vamos a mirar a Moisés Deuteronomio nueve Y leemos Hebreos y terminamos Hermano Tenía esta carga muy fuerte Hermano El Señor me ha cargado Todos estos días En relación con esto Hermano Y no podíamos callar Deuteronomio nueve Versículo 8 Vosotros provocasteis A ir al Señor En Horeb Está hablando De lo que pasó Con el becerro de oro Y el Señor se airó Tanto contra vosotros Como para destruirnos Y cuando subí al monte Para recibir las tablas De piedra Las tablas del pacto De Yahvé Que Yahvé hizo con vosotros Estuve en el monte Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer pan Ni beber agua Y Yahvé me dio Las dos tablas De piedras Escritas con el dedo De Dios En ellas estaban Todas las palabras Que el Señor Nos había hablado En el monte En medio del fuego El día de la asamblea Y sucedió que al final De los cuarenta días Y cuarenta noches Yahvé me dio Las dos tablas De piedra Las tablas del pacto Y me dijo Yahvé Levántate Y desciende pronto Aquí Porque tu pueblo Que sacaste de Egipto Se ha corrompido Se ha apartado Rápidamente Del camino Que yo les mandé Y se han hecho Una imagen De fundición Yahvé me habló Diciendo Yo he visto Este pueblo Y aquí Que es un pueblo De dura serviz Déjame que los destruyas Y borres un hombre Debajo del cielo Y de ti Haré una nación Más poderosa Y numerosa Que ellos Di vuelta Y descendí al monte Que ardía en fuego Con las dos tablas Del pacto En mis dos manos Y miré Aquí habías pecado Contra Yahvé Vuestro Dios Os había hecho Un becerro De fundición Apartándonos Rápidamente Del camino Que Yahvé Había mandado Entonces Tomé las dos tablas Y las arrojé De mis dos manos Y las rompí Delante de vuestros ojos Luego Me postré Delante De Yahvé Como la primera vez Cuarenta días Y cuarenta noches No comí pan Ni bebí agua A causa De todo Vuestro pecado Que habías cometido Haciéndolo malo Delante De los ojos De Yahvé Hasta enojarlo Ciertamente Tuve mucho miedo A causar A causa del furor Y de ira Con que Yahvé Estaba enojado Contra vosotros Como para destruirnos Pero Yahvé Me escuchó Esta vez Entonces En medio De todo esto Que se está viviendo Hermano Deben haber Moisés En medio de nosotros Hermano En la costa Hablábamos De un término Que está mal dicho La degradación De la iglesia Porque la iglesia Es pura Es santa Pero en expresión Si se degrada Entonces vemos A un Moisés Luchando por medio De la oración A favor de quien A favor del pueblo Hermano Nos constreñimos Cuando vemos A los hermanos En cosas Que no son de Dios Y corremos Inmediatamente A interceder Y a luchar En oración A favor de ellos Terminemos con Hebreos 12 Hebreos 12 A ver Vamos a mirar El versículo 4 Y con eso Terminamos Hermano Voy a leerlo De esta versión Pues todavía No habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Y la Biblia textual Dice Porque aún no habéis Resistido Hasta verter Sangre Combatiendo Contra el pecado La lucha De Cristo Contra el diablo Contra las tentaciones Contra el mundo Terminó en algo En su derramamiento De sangre Debería terminar Lo mismo En nosotros No estamos hablando De sangre literal Ahora Si el Señor Concede a alguno De nosotros Ir a la muerte Por causa de su nombre Eso es diferente En Levíticos Dice Que la vida De la carne En la sangre está ¿Cierto que si? Entonces estamos hablando De la vida Del yo Tiene que ser Derramada Hermano La vida Del yo Es la que Tiene que ser Derramada En esta lucha Contra el pecado Hermano Debemos entender Que nosotros Estamos puestos En un lugar Donde hay una lucha Que no tiene tregua Que es día y noche Que Satanás Maquina con sus demonios Día y noche Como hacer Caer y tropezar A la iglesia Pero el Señor Tiene una promesa Las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Y creemos Lo que el Señor Ha dicho Pero también Debemos pedirle Al Señor Que nos ayude A obrar Mientras estamos Debajo del sol Hermano Bendito sea El Señor Hermano Vamos a orar Señor Oh Padre de los cielos Señor Venimos a pedirte Perdón Señor Por medio De tu Hijo Señor Porque nos has dado Conciencia En el Espíritu Señor Oh Padre Oh Señor Perdónanos Señor Hemos sido Livianos Señor Y te hemos Menospreciado Muchas veces Por un plato De lentejas Señor Y hoy Y hoy Lo reconocemos Delante De ti Señor Y no queremos Seguir viviendo En esa condición Señor Y no Seguimos No queremos Seguir viviendo Con un corazón Dividido Señor Queremos que Tu habites En nuestros Pensamientos Señor Que tu habites En nuestro ser Señor Y en nuestro Corazón Señor Lo necesitamos Señor Queremos ser Instrumentos útiles Para el avance De tu reino Señor Pero es necesario Despojarnos De muchas cosas Señor Y por eso Te clamamos A ti Y te imploramos Señor Ayúdanos a entender Señor Que muchas cosas Tienen que desaparecer En nuestra vida Señor Que si queremos Una mayor porción De ti En nuestra vida Señor Deben desaparecer Muchas cosas Señor Que impiden Una mayor Manifestación De tu gloria En medio De nosotros Señor Entendemos Que somos Señor Tu luz Aquí en la tierra Señor Oh Señor Y muchas veces No hemos dado Ese testimonio Señor Que tu demandas De la iglesia Que es luz En medio De este mundo De oscuridad Señor Padre Ayúdanos Señor Socorrenos Señor Gracias por este Momento Tu eres el dueño Del tiempo Y tu eres el dueño De nuestro tiempo Señor Te pedimos Que estas cosas Señor Que tu palabra No quede en el aire Señor Por favor Haznos reaccionar Señor En nuestra vida Como creyentes Señor Te alabamos Y te bendecimos Señor Santifica tu palabra Porque tu palabra Es verdad Señor Lo creemos Señor Te damos gracias Porque tenemos Ahora un Padre Hacia el cual Nos podemos dirigir Y nos puede escuchar Por medio de la fe Que nos ha dado En Jesucristo Señor Padre Sigue estando Con nosotros En este campamento Y en este tiempo Señor Que tu nos has ayudado A apartar Para ti Señor Encomendamos El día de mañana Señor Encomendamos A los santos Señor Encomendamos A que tu palabra Siga corriendo De la manera Preciosa Que lo ha hecho Señor Que siga Haciendo separación Tu palabra Entre las cosas Que son del Espíritu Y de las cosas Que son del alma Señor Te bendecimos Señor Bendito es tu nombre Y alabado por siempre Te damos gracias Señor En el nombre De Jesucristo Bendito Señor Amén De Jesucristo Amén De Jesucristo Gracias por ver el video.